Hola a todos y todas. Ayer estuve en el acto de presentación de la candidatura de Isa Serra para ser la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y allí hizo una propuesta que me pareció muy interesante. Ella proponía que en todos los colegios públicos de la Comunidad de Madrid haya una asignatura de feminismo. Pues bueno, yo lo he estado pensando, creo que educar en igualdad es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer en nuestras sociedades y por tanto creo que tenemos que tomar el guante y asumir esa propuesta también para las elecciones generales y que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo. Yo creo que la base de cualquier sociedad es la educación. Si queremos que nuestros hijos e hijas cuando crezcan sepan que es intolerable que haya violencias sexuales que sufren las mujeres por el hecho de serlo, si queremos que nuestros hijos e hijas piensen que es intolerable que a una mujer se le pregunte si se va a quedar embarazada a la hora de tener un trabajo o que cobre menos por hacer el mismo trabajo o que asuma las mayores tasas de pobreza, de precariedad, de temporalidad... Es decir, que las mujeres por el hecho de serlo vivan peor, eso es una realidad intolerable y queremos construir una sociedad en la que todos y todas vivamos en igualdad, eso hay que empezar a trabajarlo desde el nacimiento, desde bien pequeñitos, educando en igualdad. Por tanto creo que es muy importante, por una parte, que los contenidos feministas de igualdad estén presentes de forma transversal en todas las asignaturas, que en historia se estudie, que la historia también la han construido mujeres aunque hayan sido invisibilizadas, que la ciencia y los grandes descubrimientos de la humanidad también la han construido mujeres aunque siempre han sido invisibilizadas y así con la escritura, con las artes, con todas las cosas que estudiamos y que nos hacen ser la sociedad que somos. Pero además de eso creo que puede ser muy útil que haya una asignatura específica que hable de la igualdad, de la igualdad afectivo, sexual, reproductiva, de todas aquellas cuestiones que nos permiten crecer en igualdad. Así que retomamos esa propuesta, espero que os parezca buena idea. La educación creo que es el pilar fundamental de todas las sociedades y si queremos sociedades igualitarias necesitamos tener una educación que apueste firmemente por la igualdad. Así que creo que esta es una buena propuesta para intentar avanzar en ello.